Música ¿Este es de aquí en el río o para allá en la salida al mar? ¿Este es de aquí en el río o para allá en la salida al río o para allá? ¿Esta que es la pana? Agua mala Agua mala Pero esta sin los... como es sin los... sin las tiras esas que saben... Es que es otra culpa De ese no es el que sale el agua mala, la tira esa que donde le agarra le ve costigando Sí, ya está Pero esta no activó La que usted dice es la bonita La mala mala Aquí hay de tres clases Vamos a ver ¿Este está bien para jabón? Ah Cuando tú tienes la hipada por ahí Eso Ya está picando No hay una bendecita Bueno, hay una sujita, no vamos a ver Sálcalo, sálcalo ¿Qué es camarón? Huevos Ah, huevos de... Huevos de, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De algo De algo De algo Este es el famoso Pampano ¿Qué es? ¿Qué es? No sé carita ¿Qué es eso? Anguilla ¿Qué es? ¿Qué es que ves anguilla? ¿Ves la culebra ahí? Eléctrica ¿Qué es esto? Esto va a hacerse grandísima, ¿no? Claro Esto es para que esté el camarón cebra ¿Cuál? ¿Qué es esto? ¿No? Vete, venga, venga Vives Vives ¿Vives? No hace nada todavía No pica nada No pica nada No, esto no me lanzó No, esto no me lanzó No, esto no me lanzó Chup Si a dónde me salió, no me lanzó Tres gavetas han cogido si quieren No, esto no me lanzó No, esto no me lanzó Ahí sigue No, esto no me lanzó No, pero no me lanzó Pero con todo mi cabeza No, no me lanzó No hay nada Bueno, yo tengo fósforo, sal Echendo a la candela Pero yo creo que gustó una peidita Puebla buena. Resquitos, así como están, no? No, nada. Se hacen llegaditos, no? No, no están arriba al valor. Un quintal de copas. Eso es para usted, nomás. Nunca he visto así, tanto, no? Música Esa habilidad para molarle la cabeza a la... Ve como le saca la cabezita. Música 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 Muy les damos. Solo pescaditas. No se puede asombrar, No se puede asombrar. Mira más la carnada para la pesca. No mueren de hambre aquí, no. Ya no están rasteados de los camarones, no. Que hay que comer todos los días a ser cansados. No solo con el camarones, no. Pues quedan tantas. Aquí está casi un quintal. Pues la pesca 100 dolarito, una tarde. Ah, es solo temporada no? Si, es una temporada. Que fuera todo el año, fuera bueno. ¿Cuándo hay toca aprovechar? ¡Venga! ¡La cámara te va a ver los ojos aquí! ¡Ah! ¡Ciebre el espejo! 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 ¡Musica! ¡Ciebre el espejo! ¡Ciebre el espejo! ¡Ciebre el espejo!